hola hola a esos amigos y esas amigas como estamos pues otra vez de nuevo aquí con un nuevo vídeo hoy vamos a conocer la planta que se llama diplodinia o diplodinia también vamos a conocer la planta que es similar a la diplodinia o que viene siendo casi de la misma familia pero que se llama mandevila o mandevilla así es que vamos a conocer estas dos plantas ya que son muy bonitas florecen bien bien bonito normalmente su flor es el tiempo de calor y también vamos a hablar acerca de la tierra qué tipo de tierra es la que tú puedes utilizar también te voy a dar ideas conforme al agua y muchas cosas más así es que mis amigos sale pues nos vamos de voladita al vídeo porque ya ya me regañaron es que tú hablas mucho y haces muchos chistes y ya no queremos más chistes porque queremos verlas la información de la planta dice no queremos verte hablar así es que por eso yo me voy de voladita en el vídeo y nos vemos y gracias a todos por sus apoyos gracias por suscribirse a mi canal y gracias por darle like nos vemos en un segundo dale pues vámonos amigos y amigas apenas estamos despegando el avión ya que vamos con rumbo a conocer este tipo de plantas este tipo de flores son muy bonitas se llama diplodinia o diplodinia es originaria de sudamérica centroamérica también pero lo puedes conseguir en otros lugares ya que lo puedes reproducir por medio de su semilla amigos esta planta vamos a conocer los cuidados vamos a conocer qué tipo de tierra tú puedes utilizar para esta planta porque no te aconsejo cualquier tipo de tierra así es que más adelante vamos a hablar de la de la tierra pero vamos a empezar hablando de los colores ya que este tipo de plantas existen varios colores muchos colores verdad inclusive ahorita aquí nada más les voy a dar algunos colores ya que existen más colores y también hay una planta que es similar que se llama mandevilla esta planta crece para arriba que lo vamos a estar viendo más adelantito así es que escogí esta planta porque este es en temporada de calor y verdad y ahorita pues ahora sí que estamos en temporada de calor en temporada de frío mis amigos y mis amigos y mis amigas se utilizan los impacientes los que los que ustedes están viendo ahorita pero ya al retirarse el frío y viene el calor y cuando viene el calor ya vamos a o se utiliza pues la mandevilla o la mandevilla o la diplodinia pero este hoy vamos a conocer la variedad que existe de este tipo de planta lo que estamos viendo ahorita aquí es impresión esto nada más es para tiempo de frío el tiempo de calor tú vas a poder plantar esta planta esta planta que se llama diplodinia lo que estamos viendo aquí verdad es color blanco blanquito muy bonito esta planta mis amigos y mis amigas no requiere de mucha agua este su agua tiene que ser controlada el en el sol si se pudiese verdad que agarrara un 50% sol y un 50% sombra estaría perfecto cuando digo 50% y 50% vendría siendo por decir medio día medio día de sombra y medio día de sol sería muy perfecta el agua tiene que ser controlada esta planta tiene que estar húmeda la tierra muchos recomiendan que un día sí un día no que está bien verdad yo lo único que te puedo decir es que la tierra tiene que estar húmeda más no bien empapada de agua verdad destilando o agua estancada porque eso le hace daño a esta a esta planta más sin embargo si le pones un poco de agua con que esté húmeda la planta es más que suficiente si tú le pones mucha agua vamos a suponer que agarraste una manguera y le pusiste mucha agua y le estás poniendo diariamente el agua se te va a podrir se te va a empezar a amarillar las hojas se te van a caer las hojas por eso el agua tiene que ser controlada ahora vamos a ver el color rojo el color rojo verdad este colorcito rojo que está muy bonito también inclusive el rojo es el que más la gente compra verdad porque ay me imagino yo que el color significa amor espero que no esté equivocado pero el color es el bueno el blanco también significa paz verdad entonces pero el rojo a mi experiencia es lo que se vende un poquito más me imagino que por lo que les dije verdad entonces o me imagino que si alguien le va a regalar una ahora sí que una flor o una planta tendría que siendo de color verdad a la pareja verdad a la novia o al amante verdad que yo les recomiendo que les regale esta planta a esos tres este esos tres amores que ustedes pueden entender nada más que no les recomiendo que se lo regalen al mismo tiempo porque se van a meter en problemas amigos y amigas ya me estoy saliendo de la plática pues si estábamos hablando de que esta planta es muy bonita es este es muy elegante es bien vendida también lo podemos encontrar en en este en color amarillo también que es es muy bonito es muy elegante como ustedes pueden ver aquí este a veces cuando florece demasiado las ramas se quiebran entonces yo les sugiero de que cuando ustedes ven que la rama ya se está haciéndose para abajo córtenle un poquito verdad y este para que no se vaya a quebrar porque es de tantas flores que que da esta plantita a veces se quiebra verdad pero al final de cuentas es muy bonita es muy elegante lo vieron pues aquí en el canal de ese beto blogs cualquier detalle cualquier este pregunta también por favor déjenme las sugerencias aquí debajo del canal y yo siempre les contesto de una manera rápida ahorita estamos viendo el color rosadito es un color rosado muy bonito también muy elegante todas estas plantas que ustedes están viendo es la misma diplodinia solo que es de diferentes colores más adelantito vamos a ver también lo que les estaba mencionando hace unos segundos hace un minuto atrás de que existe otra plantita que se llama mandevilla pero eso crece para arriba que ahorita yo más adelantito les vamos a estar hablando de esto pero si ustedes se pueden dar cuenta esta planta es muy pero muy pero muy bien bonita otra recomendación que cuando le vayan a poner agua no le pongan sobre las hojas no le pongan sobre las flores si hay posibilidad de ponerlo abajo en el suelo sería perfecto la tierra tiene que ser parinsol parinsol está en inglés pero es así se llama esta tierra que significa tierra para botes o para botes verdad porque tiene que ser este tipo de tierra porque esta tierra está hecho simplemente para que el agua se drene muy fácil existe una variedad de tierra tengo un video en mi canal si lo pueden buscar de las tierras que existen pero hoy vamos a hablar de la parinsol esta tierra está hecha especial para drenar para que drene el agua así es que es especial esta tierra aquí las estamos viendo en bolsa si tú estás en otro país la tierra lógico posiblemente va a cambiar el nombre pero lo que yo te sugiero es de que busques una tierra que se pueda drenar el agua quizás en otro video les voy a enseñar cómo es que se prepara una tierra una tierra artesanal por decir así que también es bien fácil no tiene mucha ciencia pero será para otro video cuando le vaya a dedicar verdad especial pero es muy fácil se puede hacer de lo que es la basura la basura de lo que es vegetación o si tú vives en algún lugar donde sea montaña los árboles dejan caer las hojas por miles de años y tú vas a encontrar la tierra ahí le conocen también en partes en parte le dicen brosa de palo que vendría siendo la pudrición de palo pero en otra ocasión voy a explicar eso así es que pero esta tierra que se llama parinsol es la que la que tú tienes que utilizar porque el agua se drena bien fácil entonces esta diplodinia lo pueden utilizar también como para hacer este el hanging basket que ahora sí que podrían ser floreros verdad o maceteros verdad pero que se puedan colgar entonces este canastas como le dicen en otras partes como ustedes pueden ver aquí en la imagen que también se ven bien bonitas imagínate una de estas colgada en la esquina de una casa o no sé verdad en algún otro lado en tu puerta se vería muy bien bonita muy elegante este ahora vamos a pasar a hablar de la de la mandevilla esta mandevilla o mandevilla vain este es similar con la diferencia que esto crece para arriba este es una en méxico se le dice bejuco no sé en otras partes como se le podría no sé cómo le dicen pero es un en inglés es vain es algo que que trepadora es una planta trepadora este ahorita voy a poner a otra imagen a donde más o menos ustedes para que se agarren una idea verdad pero esta es similar pero esta se llama mandevilla así es que cuando cuando ustedes compren una planta y quieren que trepe tiene que ser la mandevilla pero si si quieren algo diferente que no crezca es la diplodinia así más o menos crece la la mandevilla o sea sé que ahora tienen una buena idea verdad en cuanto la mandevilla es la que crece para arriba es trepadora es un bejuco es una vain y la diplodinia crece muy pero muy pequeñita así es que ya tienen verdad pueden hacer las comparaciones o si no como les dije si cualquier duda cualquier pregunta por favor déjenmelo en mi canal y el tiempo se me está agotando y ya es hora de despedirme sin antes decirle gracias gracias por tanto apoyo gracias este por suscribirse a mi canal yo veo que mi canal va subiendo de ahora sí que de poco a poco va subiendo así es que mil gracias de corazón todos aquellos que han compartido todos aquellos que le han dado like ahora sí que gracias gracias y nos vemos en el próximo video bye